¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Grafito titanio, una línea de Babilis Pro Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito estilista Este episodio está de lujo está de gala porque el invitado que tenemos hoy es un ícono de la peluquería ya lo están viendo en YouTube ya han visto el título está conmigo el señor Antonio Belver ¿Cómo estás, Antonio? Pues muy bien aquí pues muy contento de estar y pedir disculpas porque se me había invitado hace un tiempo y bueno por el tema que ya todos sabemos ya que no tenemos que nombrar otra vez la palabra porque ya cansa pues no vine pero bueno ahora no es que estén mejor las cosas pero bueno me hacía ilusión hacer esto y cuando me propuso Ana María que sería sobre un tema que me gusta y que lo intento inculcar a toda la gente que ha aprendido conmigo y a la gente que me estará escuchando hoy pues es un tema muy interesante que es el diseño design hair o traduzcamos design hair o dibujo para que lo entiendan mejor Sí, no y aparte es un tema que considero yo y me atrevería a decir que no todos los peluqueros ni todos los estilistas lo están manejando actualmente pero justo el podcast es para eso generalmente les damos habilidades o técnicas que puedan utilizar y puedan pues llenar un poco más su reserva para convertirse en mejores artistas ¿no crees? Bueno da la casualidad que el diseño capilar ya se utilizaba desde hace inmemoriales años qué curioso que los más grandes peluqueros de la historia todos dibujan maravillosamente podría hablar de Guillaume fundador de Interguafir que hacía hacía unas esculturas maravillosas y las clientas esperaban hasta que no terminaba de de hacer la escultura y tal te hablo te hablo de Yongueras paisano mío te hablo de Cebado que tienen más de 120 peluquerías un grandísimo peluquero también te hablo de Rafael Pagés peluqueros españoles te hablo de José Luis el mito viviente el ídolo de ídolos te hablo de todos los San Martín te hablo de muchos peluqueros estoy hablando de peluqueros españoles pero aquí en México también hay algunos peluqueros sobre todo peluqueros que han estado en mis escuelas que dibujan perfectamente esto es una ilusión óptica y de comprenderlo de comprender que antes de realizar un estilo un diseño una sesión de fotos una colección un desfile de moda un shooting de fotografía lo que hay que primero prepararse y saber lo que vas a hacer eso de que se improvisa puede ser al final de la sesión cuando ya has hecho todo el engranaje pues bueno te inspiras y haces alguna locura de más pero yo creo que tenemos que tener siempre un guión un argumento que nos marque lo que queremos producir y lo que queremos lanzar al mundo de la profesión si no y aparte mencionaste dentro de estos grandes maestros a Rafael Payés que para el podcast escucha que me está escuchando ya tuvimos un episodio con el señor hombre los inicios de este tema los conocemos muy bien Ana María y desde aquí no sé si me estará escuchando pero ha habido una noticia maravillosa que esto encumbra nuestra nuestra profesión que es la de que por primera vez en el museo del Louvre habrá una exposición de peluquería wow no y en ese sector en ese tema el señor Rafael es a nivel más chiquito yo en el momo se llama el momo no el que está aquí en en la Roma hay un museo modo museo modo yo hice también una una exposición de peluquería pero era muy chiquito no era no era nada pero bueno yo felicito a Rafael porque la verdad el Louvre es el Louvre sí claro y hablando de grandes maestros y de de inicios Antonio para la gente que no te conoce que yo creo y de verdad lo creo que es difícil debido al icono que eres aquí en México yo creo que en Latinoamérica e internacionalmente es difícil que no te conozcan pero obviamente hay gente muy joven o hay gente que apenas está iniciando en este mundo de la peluquería me gustaría que me contaras tus inicios y un poco sobre ti respecto a esta gente que empieza ahí es un un problema que que es para otro capítulo de todas maneras desde aquí si tienen la ocasión de tener televisión española los lunes hacen un programa que se llama Hits ese programa está dedicado a la juventud y la relación padre e hijos y maestros hubo una serie que tuvo un éxito tremendo en México que se llama una serie catalana catalana que se llama Merlin no sé si la recordáis la visteis pues ahora como más profundo ya tocan temas muy fuertes porque la juventud que tenemos ahora hay que reconducirla o a lo mejor los padres tenemos que entender las cosas de otra manera entonces le recomiendo esta serie Hits que después hay un debate increíble un debate increíble bueno mis inicios pues inician de una manera curiosa hoy estaba leyendo porque yo normalmente a las 7 de la mañana empiezo a leer periódicos estaba leyendo que había unos muchachos un muchacho que se había suicidado porque le decían no sé en qué país no sé dónde le decían que que no servía para nada a mí me pasó lo mismo en el primer salón que yo trabajé una persona que era la hija del dueño de la peluquería me dijo que no servía para nada que era un inútil yo a lo mejor no hubiera sido peluquero si no me lo llegué a decir y por despecho por la rabia que me hizo que me dijeran esto empecé a buscar trabajo entonces había la figura del aprendiz que ahora no existe ojalá volviera a estar pero ya no existe ni existirá y me ofrecí de aprendiz en todas las peluquerías que encontré pero tuve la suerte de encontrar en la primera que fui a ver y en la última lo mejor de lo mejor que yo no tenía ni idea de que eran las mejores peluquerías de Barcelona y curiosamente cuando yo me inicié allí mi amigo Rafael lo vuelvo a nombrar se entrenaba en el equipo de España porque antes existían los campeonatos y tal y venía él con su hermano me hacían broma porque soy un poquito más jovencito que ellos y me hacían broma porque yo los miraba porque se entrenaban para participar en campeonatos con la persona que yo estaba trabajando era el entrenador de la selección española bueno una anécdota bueno yo me inicié pues por despecho como he dicho y además pues me encantó después estuve con John Guerras estuve con Cebado me ofrecieron volver hasta incluso mi amigo John Guerras me vino a buscar aquí a México en el segundo EBS que se celebró el que me volviera yo le vendí mi mejor salón a Luis John Guerras de allí salté a París estuve con Alexandre estuve con con Jack Desange estuve con Maniatis Maniatis era para mí continúa siendo un ídolo manejaba las dos manos cortando cortaba con la derecha y cortaba con la izquierda eso es es inédito había unos peluqueros excepcionales en aquel momento yo tuve la suerte de trabajar tres meses aquí cuatro allí cinco allí y luego ya me establecí y bueno puse salones lo que hacen todos y yo me volví loco con las franquicias pero imagínate con 21 años que te vuelvas loco o 25 con las franquicias cuando nadie sabía lo que era una franquicia ni sabía las responsabilidades que tenían al tener un nombre en la puerta pues ya te puedes imaginar fue un juego maléfico pero coincidió de que llegó el tema de México yo vine tres veces de vacaciones y elegí entre Chile y México y me quedé en México y bueno hice una carrera tal cual qué pena que esté pasando lo que está pasando porque siempre he sido una persona trabajando muy optimista tuve la mala suerte de perder a mi a mi medio media manzana o medio corazón el corazón compartido y bueno de ahí pues ha pasado todo lo de la pandemia bueno y ahora está más difícil las cosas pero bueno vamos a intentar y de ahí puse mis salones y tal y cual y me vine a México por una también casualidad de la vida con Vela yo trabajé toda la vida he trabajado con Vela hasta que ya aquí llegué aquí a México y ya trabajé con con L'Oreal con Replon y Davines y bueno pues ahí está mi vida un poquito por encima porque podría explicaros infinidad de cosas he tenido la suerte de pisar los mejores escenarios del mundo he recibido los tres premios más importantes que se le pueden dar a un peluquero y y no he repetido he estado de jurado los premios Fígaro he estado de jurado en los premios bueno que se van a celebrar esta semana que viene internacional internacional bueno han habido 680 colecciones yo el sábado estuve elegiendo las colecciones y me quedé maravillado del nivel tan alto que había y ya tienes ya tienes el el ganador pues sí yo no tengo el ganador porque ah está Zambilla está este de jurado está esta ¿cómo se llama esta chica? Rosette Van der bueno hay cuatro de los mejores peluqueros del mundo bueno yo no es que me considere del mundo pero bueno estoy me han llamado para saltar es la tercera vez que estoy de jurado también estoy de jurado presidente en el premio más importante que se da en Latinoamérica que se va a celebrar el mes que viene que pena que sea virtual porque me gustaría visitar otra vez Argentina que es uno de los países que más me gustan y estoy también de jurado ahí y bueno varias cosas más que me han ofrecido que estoy de jurado en los premios Saba bueno que es lo de Expo Belleza Fest bueno siempre me ha gustado colaborar con todo el mundo sí y aparte eso deja ver también mucho el concepto que el gremio te tiene al participar como jurado o estar involucrado en ciertos proyectos pues eso habla de el artista tan condecorado que ya eres y también bueno sabiendo que tienes la academia también habla de como siendo artista y siendo el gran peluquero también te gusta enseñar enseñarle a las demás personas a cómo llegar a convertirse en alguien como tú y justamente en este proceso de enseñar y de dar herramientas me gustaría retomar el tema principal el tema focal que es el diseño ¿cómo llega el diseño a tu vida? siempre fue algo que lo desarrollaste ya sabías que te gustaba dibujar ¿quién te lo enseñó? ¿cómo fue eso? Mira fíjate que mi ídolo tanto como amigo que nos conocemos desde hace desde que yo tenía 15 años yo el debía tener 18 es José Luis Grupo Moda en España es considerado es un hombre desafortunadamente para todos muy como muy metido para adentro ¿cómo se llama? introvertido es una persona muy no digo que sea tímido pero él trabaja para él lo que le gusta a él y se acabó y lo demás no le importa para nada medita piensa dibuja es maravilloso y yo cuando salía de los de las peluquerías que había trabajado debían ser las 8 de la noche él no sé cómo se lo hacía pero estaba trabajando hasta las 11 cada día y yo la verdad me iba allí y aprendí lo que no hubiera aprendido nunca en mi vida entre ellos el dibujo el diseño y aprendí de él pero curiosamente nuestras vidas se volvieron que en todos los lugares de España querían ver a José Luis y a Antonio Beiber nos volvimos como competentes en las revistas el que no sacaba la revista peluquerías o en la revista tocado en aquel momento y estilismo no sacaba una portada ya estábamos rabiosos para ver de superarnos y esta superación esta competencia nos íbamos al teatro del liceo de ópera a ver nuestros peinados en la puerta cuando salían las clientas para decir este lo he hecho yo este lo has hecho tú qué maravilla qué bien que lo haces esa competencia ahora no existe y nos quedábamos hablando hasta las 4 de la mañana un grupito reducido Antonio Pons que no me puedo olvidar de él otro genio un hombre que corta el pelo maravillosamente maravillosamente que no tiene nada que envidiar a ningún peluquero anglosajón francés ni italiano y bueno formábamos un grupito muy especial de mucha creatividad y bueno empezamos con las jornadas que organiza Yongueras que se tuvo que ampliar a 3 días porque teníamos tanto éxito que había montones de gente que quería vernos bueno total que el dibujo nació de ahí de esas conversaciones pero me acuerdo que José Luis me daba mucha envidia porque lo hacía tan bien tan bien y yo lo primero que hice fue intentar copiar y calcar sus dibujos porque no hay de otra forma que aprender que copiarlo y mira que no tiene nada que ver un dibujo de él un dibujo de él no tiene nada que ver con uno mío porque siempre me mentalicé de que no lo debía no debía verse el mismo estilo ¿por qué? porque dirían Antonio se copia de José Luis yo intenté crear mi propio estilo y a toda la gente que le interesa el dibujo les digo mira coge mis dibujos y cálcalos tal cual se cansan se cansan o sea o sea no no tienen la paciencia yo no solamente aquí no hablo de aquí hablo de España y hablo de todos sitios que he viajado mucho y he hecho muchos seminarios en muchos lugares la gente creo que es porque tienen como vergüenza ok ok no lo había visto así yo creo que más bien era o bueno si tiene un poco yo pensé yo no soy dibujante no soy dibujante yo soy diseñador sí que creo antes de pasar a ese tema creo que si les tengo que avisar el podcast escuche que yo sé que están muy entretenidos escuchándolo en Spotify pero este episodio en especial les recomiendo que si nos vean en el canal de YouTube porque Antonio nos trajo muchas muestras y aparte al final les tiene una demostración una sorpresa entonces ese sí no lo podemos ver en Spotify ese sí va a ser completamente en exclusiva para YouTube entonces por favor sintonícenos ahí y entonces te decía Antonio que creo que que vale la pena mucho que en tus palabras nos des bien la diferencia entre dibujar y diseñar dibujar pues un Picasso un Dalí un eso son sobre todo por ejemplo Dalí Dalí dibujaba maravillosamente él con su surrealismo de locura pues hacía unos dibujos increíbles si te vas a la época florentina y te vas a la época medieval y todo esto aquella gente con los pocos medios que tenían imagínate lo que llegaban a hacer los Velázquez los Goya y hacían maravillas después ya con la tecnología ya mejoró todo pero para mí diseñar es como hacer una caricatura por ejemplo yo he hecho cursos de caricatura yo te puedo sacar la caricatura de todos es un trazo rápido y limpio a mí no me pidas que haga cuerpos que haga a mí no me pidas esto yo me he dedicado al diseño capilar o sea el diseño capilar es ver una cara hacer el visajismo de esta cara ver qué tipo de de rostro tiene porque no lo mismo el rostro que la cara porque la gente se confunde y ver las medidas la geometría que tienen que tienen que tienen los volúmenes etcétera etcétera y crear un dibujo sobre ello yo tengo curiosamente mi musa fue mi esposa y sí y ella tenía una nariz como alargada y la mayoría de diseños están inspirados en ella wow y era mi prototipo ajá ya como la base de todo exactamente entonces discúlpeme entonces era mi prototipo y a raíz de esto pues fui creando muchísimas cosas y además también aprendí que es muy importante hacer los paso a pasos super importante porque los paso a pasos como explicamos como se hace una técnica de color como se hace ahora estos días que he estado viendo pues muchas cosas que han salido en las redes sociales la mayoría la mayoría se tienen que apoyar en diseños prefabricados y hacer cosas encima pero la idea del volumen es una idea de práctica o sea es una idea que se tiene que practicar porque si no se practica no puedes desarrollar miren aquí vean mis dibujos todos tienen unos volúmenes que te pueden gustar o no los hago más exagerados eso por supuesto pero esos volúmenes te sirven pues para que la gente vea pues los trabajos para que sirve también esto pues bueno a mi me dicen Antonio tu dibujas muy bien nadie me ha dicho pero cortas mal muy importante o lo mejor lo han pensado no no creo no no pero te lo digo sabes por qué porque yo vi trabajar a un peluquero maravilloso para mi un genio de la peluquería que es Luis Llongueras no nos vamos a olvidar que fue el hombre que revolucionó la peluquería o sea que tengo varias anécdotas con él que si quieres te las cuento que revolucionó la peluquería española y la internacionalizó porque Llongueras es conocido en los cinco continentes por todas partes y la verdad él era tan mercadólogo que de cualquier cosa sacaba rendimiento entonces yo siempre me acordaré de una anécota que él estaba cortando el dibujo maravilloso también estaba haciendo un dibujo y había un amigo mío que me decía mira Luis sabe dibujar muy bien pero no le queda bien el corte igual que en el dibujo mira esto fue santo y seña de mi vida porque cuando yo hago un dibujo estoy mirando todo el rato de reojo a ver si me queda igual para que no me digan eso que me dijo este este lo dijo quizás por envidia si por envidia porque si tú vas a Barcelona y estás un rato con este señor es un espectáculo me imagino te vas a su museo es un espectáculo es un tipo se podía haber dedicado a lo que le diera la gana y a mí me une mucho con él porque yo participé con Dalí en el museo de Dalí en una serie de esculturas que se hicieron unas trenzas de Mae West de pelo participé con él en el primer viaje que hizo a Londres que fue un show increíble porque la modelo no se dejaba cortar estábamos en Wembley no se dejaba cortar y me dice mojame el pelo se sienta se hace una cola aquí arriba él mismo la modelo se marchó corriendo él mismo se hace la cola y se la corta wow ya y ya ya o sea le he cortado el bigote a Dalí varias veces cuando estaba ya un poquito que entrabas en la habitación en el Hotel Ritz de Barcelona y ya el bigote lo tenía blanco y hasta caído así y se le tenía que levantar con una comina una comina que él se la hacía él mismo bueno sí para que le quedara bien bien para arriba el bigote bueno pues participé con muchas cosas he participado con cosas que no las puedo explicar aquí porque son un poquito como tendenciosas ok pero a nivel de peluquería o sea pero eran cosas muy muy fuertes pero él era otro genio sí otro genio y fue el que inventó muchísimas cosas él fue no digo el primero porque habían habido varios escritores de peluquería que los tienen los libros los tiene Rafael Paches en su museo pero él la peluquería moderna fue realmente el hombre que rompió los cánones mundiales y obviamente el común denominador de todo esto es que traían esta voy a llamarlo paso en el proceso que es la planeación planear planear y planear tú no puedes hacer este corte aquí el corte si realmente pues no no lo tienes dibujado ese volumen que sale disparado pues se consigue con un brushing o con un styling bien determinado con productos o sea hay muchas cosas que se consiguen de una manera que se necesita se necesita el dominio del cabello y es para mí esto es como como te diría un desafío porque si yo hago este dibujo y no me queda la modelo me van a decir lo que te he dicho antes dibujar también sirve para sobre todo para novias sí claro en peinados que llevan como tú has dicho un poco de volumen y un poco de forma llega la mamá que normalmente la primera boda ¿quién paga? la mamá la mamá y el papá llegan y patatín patatán y el vestido y ella dice que sí que no pero perdura más generalmente lo que dice la mamá sí la llevan a tal bueno entonces vienen y me molestaba mucho y me molesta que sea el diseñador de la ropa el que diga qué tocado se tiene que poner ok ok esto forma parte del peluquero sí el diseño lo tiene que traer la novia explicarle el vestido que se va a poner los adornos que quizás encajen yo tuve la suerte de tener una tienda al lado de mi mi salón yo tenía una tienda de tocados de novias y de sombreros y tal y me iba fantástico porque nada más cogía la modelo íbamos al otro lado yo dibujaba más o menos la idea que se me ocurría y se la hacían exclusivamente para ella no tres flores que se ponen aquí todo de perlitas ahora que se ponen que es ridículo para eso prefiero más que no lleven nada pero que ocurrió con lo de los dibujos te lo voy a decir ocurrió algo que a mi me supo muy mal que fue al principio de llegar aquí que tiempos en el 95 mi esposa y yo cobrábamos 20.000 pesos 20.000 pesos por boda wow yo dibujaba les hacía el diseño Mariem les hacía tres las pulgas de maquillaje eso aquí aún no se hacía pero el dibujo impactaba mucho pero que pasó fue pasando un tiempo un año y dije hay algunas que no vuelven se llevaban mi diseño y iban a un sitio que les costaba más barato y nada más a replicarlo pero de todas maneras ya vamos a dejar esto porque ya todo ha cambiado ya no volverán esos tiempos diferentes quizás pero el dibujo sirve sobre todo como complemento de lo que tú vas a hacer antes te he explicado que había un programa en televisión española que se llama Maestros de la Cultura si tenéis ocasión verlo ahora va a empezar la temporada ¿por qué? porque se reúnen como en el programa este del Masterchef como 12 posibles próximos diseñadores que empiezan y entonces pues hay un un jurado que los va indicando los va haciendo pruebas lo mismo que el Masterchef lo mismo que me gustaría que también hicieran de peluquería sí pero bueno los peluqueros estamos siempre al final de todo entonces ahí ¿qué pasa? que lo primero que hacen es ver a qué nivel están diseñando haciendo sus figurines haciendo sus formas para que luego lo transmitas y con los figurines sí que pasas a la gente de patronaje para que te haga cómo van a conseguir cómo van a conseguir esos diseños que has dibujado el dibujo lo principal y aquí tendría que ser en México y también digo en España una asignatura dentro sí yo he hecho muchos cursos de dibujo y te voy a mostrar por ejemplo cómo se hacen pues unas cejas este es José Luis cómo se hacen unas cejas cómo si las quieres agresivas si las quieres suavecitas si las quieres de los años 20 cómo se hacen la forma de los cuellos porque pueden ser gruesos delgados más cuadrados cómo se hacen los perfiles cómo se hacen todos los detalles de la cara José Luis dibuja muy bien dibuja y hace sus propios diseños de ropa yo por ejemplo soy más 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 sencillo y aquí por ejemplo tengo también mi etapa que enseño cómo se hace un perfil porque hacer un perfil no es no es fácil o sea que los volúmenes y todos los los rasgos se conjuguen en la forma de la cara aquí vamos a verlo que es el designer color el designer designer y aquí estoy haciendo las formas cómo se hacen los sombreados de las ondas cómo se hacen los volúmenes por ejemplo la forma de los volúmenes cómo pueden ser tipos de cejas tipos de narices tipos de labios pueden ser labios más agresivos más dulces más suaves hay de muchos tipos y luego ya vamos pasando al resultado yo he hecho varios cursos curiosamente más en América Latina que aquí en México en Buenos Aires en Chile y aparte obviamente no sé por qué bueno ayer hubo en la conferencia alguien que dijo que también se equivocó te acuerdas que dijo que en América Latina para abajo que se cobraba más que aquí en México pues que se vayan a un salón de las lomas que van a ver van a ver porque decían de que los peluqueros si te voy a decir que en América Latina sobre todo en Argentina tengo que decirte que hay grandísimos peluqueros grandísimos y además tú montas un curso siempre tienes lleno yo la última vez que estuve hace dos años hice tres o cuatro días cada día estaba abarrotado y quién quién estaba en estos cursos los líderes los líderes aquí los líderes a veces les cuesta un poquito eh les cuesta un poquito pero bueno cada uno es como es bueno pues aquí explico la esencia y lo hago sobre libretas cuadriculadas porque es más fácil que haya una cuadrícula para tomar las medidas exactas que no que lo hagan en un papel blanco cuando tú ya tienes mucha práctica pues ya ya lo dominas ¿no? pero mientras tanto lo que hay que hacer después están los sombreados o sea darle relieve al cabello por ejemplo aquí hay un sombreado en la raíz hay el color que marca aquí la punta más oscura o sea todo esto pues tiene su su gracia ¿no? porque tienes que verlo a ver si vemos alguno por ejemplo soy un enamorado de los años 20 soy un enamorado loco de los años 20 porque era una época que a pesar de que económicamente estaban muy mal la gente se vestía y se peinaba muy bien y este ya todos sabemos lo que pasó ¿no? aquí por ejemplo otra cosa muy importante para mí que es saber dibujar nucas ¿ok? ¿y saben por qué? porque la nuca es la firma de un peluquero la nuca es la firma de un peluquero sobre todo cabellos más cortos ¿no? ven todos son nucas todos son nucas y viene al cuento de que es la firma de un peluquero porque hubo un amigo mío hace muchos años que se llamaba Pipo y él cuando terminaba su corte lo que hacía era firmarlo en la espalda hacía como hacer ver que hacía una firma y él siempre decía que la nuca enamora a los hombres ahora con tanto pelo largo pues no lo sé porque además también hemos coincidido con una moda que no es comercial para nosotros a los peluqueros les está salvando el balalash pero también los está hundiendo ¿eh? porque ¿cuánto tiempo tardan en ir al salón cuando se hacen un balalash? tres o cuatro meses aunque hay demasiado tiempo lo único que ha pasado ha sido que ha habido mucha gente que se ha querido hacer rubia y como les ha quedado muy amarillo todo pues van a comprar pues productos para matizar es lo que más se vende ahora ¿eh? productos para matizar entonces pues bueno así es el tema este libro contiene son 525 páginas hay color hay dibujos otro tipo de dibujo este me cuesta más esto ya es de la época del como se llama ahora no me acuerdo es de estilos de los años 40 hay también aquí una parte muy importante que no la quise poner en aquel libro que es ¿de dónde sale la inspiración y cómo se aprende a dibujar clásico? clásico ahí está y por ejemplo Antonio algo que me encanta y que puedo ver en tus en tus bocetos es que como bien decías es algo que realmente no tratas de emular con un hiperrealismo el dibujo sino incluso si se ve que tu línea incluso en las líneas un poco más delgadas si tiende a ser gruesa entonces eso me habla mucho de que para ti la forma es lo que es importante porque tienes que realmente delimitar tus líneas ¿no? el relieve miren y por ejemplo en este tipo de bocetos que ya vemos aquí terminado tú nos hablas al principio que no te gustaba o que esto surge para evitar la improvisación ¿no? para eso te sirve pero evidentemente si hay un proceso de creatividad y de crear algo que realmente no estaba porque me imagino que para hacer bocetos como lo que nos estás mostrando aquí si tienes que hacer también o te salen tal cual así o si también creas una estructura de lo que le llaman el esqueleto del dibujo es así tal cual cuando ya tienes práctica ya lo haces en un minuto porque imagínate empezar a dibujar a ver si quieres hacer algo muy especial sí que tienes que prepararlo prepararlo por ejemplo con lápiz primero después con un rotulador delgado después con uno más grueso o sea esto sí después colorearlo o sea dar la profundidad por ejemplo unas ondas tienes que dar una profundidad para que se vea y se vuelva a salir entonces tienes que darle esos toques maravillosos pero bueno en definitiva el dibujo me encantaría o el diseño capilar en este caso me encantaría que muchas personas que me estén escuchando que yo estoy a disposición de todo el mundo desgraciadamente estamos en un momento que que no es fácil pero a través de mi página mi facebook antonio bellberg yo no soy mucho de redes sociales si lo soy pero he tenido una serie de cosas que me han pasado en la vida desgraciadamente si les diría que se interesen por este por esto les van a dar un plus cuando la gente está sentada mirándome cuando estoy haciendo un seminario ¿sabes de lo que se quedan más parados cuando me pongo a dibujar? sí lógicamente tienes que hacer bien lo demás pero les encanta verte como lo hacen sí claro aparte tú ya tienes tu estilo bien definido de tantos bocetos que hemos podido ver y la comparación si ves el coche lo que pasa que no lo he sacado porque hubiera sido ya tengo como 10 como este no y aparte se ve o sea se permea el estilo que yo creo que eso es algo que debería de definir como tú dices la firma de cada peluquero pues tú también lo llevas incluso a tu a tu trazaje ¿no? porque o sea yo jamás había visto se nota lo que voy es que se nota cuando un boceto es tuyo porque tiene muy bien definido tu estilo pero no solamente el boceto fíjate que yo tenía le llamábamos el triángulo de las bermudas yo tenía en barcelona mi salón estaba en una esquina el super salón del momento de yongueras estaba a 200 metros y el otro super salón de cebado estaba un poco más arriba triángulo de las bermudas entraba una clienta conmigo o entraba en cebado o entraba en yongueras José Luis estaba más lejos que bueno porque de verdad era un gran rival la gente distinguía en aquella época va cebado va a yongueras va con Antonio verba con José Luis la gente distinguía a las clientas por el estilo que curioso esto ahora no existe no existe y la peluquería pues ha tomado unos derroteros que sencillamente a mí que bueno que nací en una época y viví la época de los 70 80 90 fue la mejor época de la peluquería con los super maestros los Vidal Sasuns los los Tony and Guys de aquella época no de ahora los Tony and Guys que también todo cambia lógico pero no es una no es una peluquería que que distingue o sea no es una peluquería que perdure no es una peluquería por ejemplo yo cuando iba a París y a Londres yo en el metro en el metro veía a la gente me inspiraba porque veía unos cortes de pelo que me volvían loco pues pensemos como está ahora París Londres Barcelona Madrid y aquí si no la moda está muy mimetizada no o sea ya no existe la moda en cabello por cuatro que la sigan y que tengan una tendencia y sobre todo los franceses han continuado marcando y son los peluqueros que menos me gustan no menos no los que menos me gustan son los italianos porque los italianos son pim pam pum pum y fuera el francés tiene un savoir y el inglés es top los anglosajones se preocupan mucho del corte saben que la clienta se tiene que estar una hora y media para que le corten el pelo y la clienta lo valora sí ahora estás una hora y media aquí con una clienta y te dicen oye sí te estás ardiendo o por ejemplo estos días que hemos visto tantos peluqueros ¿a cuántos peluqueros hemos visto diferentes? pues sí hay bastante bastante oferta ahora pero ¿cuántos hemos visto que digas wow aquí en México hay muy buenos peluqueros muy buenos peluqueros que ni ellos mismos lo saben ni ellos mismos y peluqueras peluqueras me olvidaba pues yo me quedo con Ignacio Muñoz que es un artista este come aparte me quedo con Iván Rodríguez que no tiene nada que ver porque es un poco clásico pero tiene gusto sí vale ese es el punto me quedo con no sabría los demás pues son más o menos parecidos no no quiero distinguir que sea uno mejor que los otros pero me quedo con este muchacho que trabaja en Alfapar que ahora no me viene el nombre ¿quién? Samuel me quedo con chicas como Carmen Dueñas maravillosa pero ellos mismos bueno Ignacio si se proyecta e Iván también pero los demás que podrían proyectarse no hacen apenas fotografías esto es una discusión que he tenido contigo mil veces no hacen fotos no hacen o sea sí saben pero están trabajando solamente para sus clientas no trabajan para su proyección ya no digo decir que tienes un ego no yo por ejemplo lo hago por mí yo no lo hago porque los demás me digan eres maravilloso me importa un pepino a mí me gusta hacerlo por mí de darme el gustazo sí y mencionaste algo bien importante Antonio la proyección creo que esto o digo yo sé que mencionabas que las redes sociales no son tu fuerte aunque sí estás en ellos pero algo que vale la pena es que si empiezan a dibujar cosas como las que tiene Antonio que son bastante vistosas que digo ya para la generación nueva no es nada difícil escanear o saben lo que es escanear saben lo que es pasar de papel a digital pues yo creo que eso en sus redes sociales véanlo como una oportunidad de generar engagement de la gente que está metida en todo esto de redes sociales sabe perfectamente que es eso ¿sabes cuál era la ilusión del mes? ¿cuál era? recibir la revista Tocado la revista Peluquerías cuando llegué aquí Collection Alto Peinado porque estaba loco por ver para recibirla o comprarla hay mucha gente que le pasa esto y eso que tú la regalas bueno la regalas distribuyes la distribuyes por internet pero esa ilusión y el comentario oye ¿has visto este corte de pelo? yo no los veo tú yo y me guío por la peluquería yo estoy en la escuela y estoy haciendo un chongo impresionante bueno al menos a mi modo de ver y los alumnos pasan así por delante no miren así y no soy yo solamente no soy yo o sea no no hay esta pasión esta pasión que nosotros vivíamos tú fíjate hemos nombrado varias veces a Rafael es una persona muy mayor va a cumplir 80 lo pongo de ejemplo está enfermo tiene problemas puta y cada día con sus sus historias explicándolo y con la ilusión y venga y ya y hacemos y esto y lo otro yo aquí no tengo y perdonen así como tuve mi grupito de peluqueros en España que nos veíamos mucho que cada mes hacen una cena los vamos a decir los más importantes Luis aún están allí dale que te pego cada mes haciendo la cenita yo aquí no lo tengo o sea esa competitividad decir yo he hecho esto ¿has visto lo que he hecho? hostia me encanta Antonio pues mira yo te voy a enseñar una cosa que estoy haciendo ahora o sea este tema o sea esta competitividad de amistosa amistosa no de no no tengo aquí para hablar de peluquería por ejemplo me he tenido que formar pues con 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 fotógrafos que he conocido y he tenido una relación muy intensa tengo mucha relación con Alfredo Cordero porque me empuja me empuja no me deja para que hagamos fotos y que hagamos esto y que hagamos lo otro ¿me entiendes? y bueno y tienes una sincronización de ideas ahora se han apuntado dos más a ver qué va a pasar me explico ¿no? pero esto lo encuentro a faltar mucho yo antes tenía el apoyo de mi esposa porque ella era la que me decía Antonio esto no lo publiques esto es una penchería el filtro el filtro ok exacto pues bueno pues si alguna pregunta más sí tengo dos preguntas más antes de pasar las redes sociales sí no y aparte sobre sobre la técnica tengo dos preguntas más muy puntuales y después me gustaría pasar ya a la demostración sobre todo por el tiempo pero una de ellas es puedo ver que aparte del boceto de la figura de la forma de la cara también considero yo o si no en este caso me gustaría que me dijeras el por qué pero también el color cuando llegas a meter color en tus bocetos veo que también está de una manera muy esbozada muy no te veo que por ejemplo como que pasas el marcador del de la tintura o del color que quieres el cabello pero como que no lo veo muy definido esto es adrede como para dejar un espacio o es para adrede ok ok porque mira tú te has fijado que cuando 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 has ido si has ido alguna vez al museo Dalí tú pones la foto así ajá ¿cómo la ves? pues sí como un esbozo como una pintura como algo si la ves de cerca ah ok los detalles sí 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 tú sabes que los cuadros de Dalí hay uno que es muy 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 importante que tienes que descubrir no sé cómo se llama tienes que descubrir dónde están las figuras y te tiras media hora mirando y mirando en el museo de figueras mirando y mirando y al final lo ves todo claro quién era lo que representaba y todo pero al verlo a primera vista no no lo percibes ¿no? entonces pues bueno sí cada uno tiene su estilo y yo hago tres tres tipos de estilo depende pues ahora por ejemplo voy a hacer uno normal porque no tengo los accesorios ¿no? sí pero bueno yo he sido una no voy a decir la palabra se suena muy mal una rata del lumen sí sábados y muchos sábados me dedicaba me dedicaba a buscar rotuladores cosas para para buscarme mi historia y fíjate que un día entro en el lumen y había como una estantería de aquí al suelo todo eran lápices eran plumones eran marcadores eran todo artilugios y ¿sabes de quién era? valía cien mil pesos comprar el mueble con todo lo que había dentro de Karl Lagerfeld ah claro diseñador sí y era el set completo hostia imagínate tenía aquello allí bueno que lo debían estar comercializando ¿no? pero qué maravilla para que veas un modisto la fama que llegó a tener y que continúa teniendo últimamente con Chanel un hombre que bueno yo lo admiro mucho porque él respetó a Chanel hasta su muerte respetó a Chanel o sea tuvo se hizo otra colección aparte para sus inquietudes pero tenía otra colección la colección de Chanel siempre había los toques mágicos de Chanel de Coco Chanel entonces qué maravilloso ¿no? tener esta personalidad como uno que se perdió en las tinieblas que para mí era fantástico que era el que estaba con Christian Dior ahora no recuerdo el nombre que se puso en temas políticos y lo destituyeron uno que destrozó el estilo de Christian Dior ¿no? ¿cómo se llama este? no Alexander no bueno un modisto increíble que hacía unos vestidos maravillosos pero no tenía nada que ver no tenían el sello porque continuar una marca hay que continuar un sello si no hazte otra marca para ti sí sí claro ¿cómo se llamaba este? empezó a hablar de nazis y de cosas de estas no no recuerdo muy conocido bueno se queda de tarea para el podcast escucha que lo revise y que conozca del modisto y por último para cerrar esta sesión de audio en Spotify sí me gustaría hacerte también una última pregunta puntual y ya que es obviamente tú dices que por estas ondas de no quedar como de que lo que dibujó lo que diseñó no lo pudo recrear se entiende pero obviamente no te has llegado a topar con algún dibujo un boceto muy creativo que al momento de estarlo haciendo sí sentiste mucha dificultad para llegar a conseguir el resultado final bueno aquí yo creo que te diría por qué mira este que has visto de los dibujos de los años 40 esto me costó horas porque yo hice la forma hasta aquí lo hice yo y el otro un grandísimo editor que tenía revistas de moda que ya desgraciadamente no sé estaba en el comité de moda de reforma no sé dónde está me hizo el vestido yo esto no lo domino es claro que tenía dificultad tenía la idea como yo quería la historia pero no sabía cómo interpretarla o dibujarla pues vale más no arriesgarse si no sabes no te arriesgues ok ese es un muy buen consejo esto es lo mismo ves un corte de pelo que bueno madre hostia cómo se hace esto pues para qué lo voy a hacer sí porque voy a quedar mal o ves un peinado yo revisando las colecciones de de cómo se llama esto de internacional hairdressing que lo organiza Luke de Madrid lo organiza Sergio Auxés con la revista estética lo organiza Replon que Replon apoya tanto la peluquería en España siempre ha sido así desde sus épocas inmemoriales de cuando estaba su padre siempre ha apoyado a la peluquería aquí no lo sé vosotros tenéis más trato pero te quiero decir con esto de que de que habían unas condiciones imperdibles aunque sean solo para mirar de lo que es capaz un peluquero de hacer en un pelo y lo que puede lograr obviamente tener una buena planificación y realmente todo esto que hemos visto que son habilidades que se necesitan para la peluquería hay una cosa que yo por ejemplo estaba observando con otra persona porque yo quería invité a una persona para que también lo viera mira fíjate que lo que más está viéndose son esas formas triangulares que salen como si fueran picos en la cabeza pues había un montón de estos o sea que había que si tendencias por ejemplo yo ahora una de las tendencias que más me gustan son las nucas largas ok las nucas largas y voy a hacer ahora unas fotos que digo bueno no tengo la chica que me dejé cortar su pelo pues mira que fácil es cojo la peluca la giro al revés y te queda la nuca larga y aquí un flequillo corto si vale si si entonces bueno pero esto ya es cuestión de de imaginación claro y obviamente eso se logra obviamente después de tantos ver ángulos y diseñar ángulos pues es algo que ya haces como correlación y dices bueno lo volteas hace fácil pero obviamente para alguien que esté iniciando yo creo que si le tomaría muchos años entonces querido podcast escucha en este momento le voy a pedir a antonio que nos realice una demostración de él como hace un bosquejo de un pellejo entonces antonio ya para despedirnos de este gran episodio me gustaría que le dejaras ya las últimas reflexiones a todos los podcast escuchas antes de que se vayan con nosotros a youtube sobre el por qué consideras ya en palabras muy puntuales que es la verdadera o la esencia del diseñar y por qué deberían sí o sí estarlo utilizando dentro de su repertorio de peluqueros bueno como he dicho todo este rato lo que pretendo y he pretendido siempre es de que a mí se me vea como una persona en primer lugar normal y en segundo lugar que se note que nunca he perdido la pasión que tuve desde que era joven yo continuo ilusionándome no sé por qué pero aún como duermo y sueño con peluquería yo creo que la peluquería ha cambiado pero que hay nuevos valores nuevos talentos porque ahí es donde tenemos que cuidar yo ya hace muchos años que me dedico a la enseñanza pero ojalá podamos tener grandes maestros que inculquen estos valores a la gente joven porque les hace falta ilusión o ilusionarlos no sé si hay buenos maestros o malos alumnos o al revés buenos alumnos y malos maestros entonces creo que el futuro de nuestra profesión es que surjan talentos talentos que tengan pasión y eso no lo voy a dejar de decir nunca y como ejemplo aquí estoy yo para ofrecerme a todo lo que les haga falta muchas gracias y si lo quieren seguir y preguntarle muchas de las dudas que posiblemente tienen de cómo empezar sabemos que esto al ser un proceso artístico es algo que muchas veces se deja de lado y tal vez se sientan pues en un rubro muy amateur o piensen que no son tan buenos y eso pues Antonio está disponible como el dicho para arreglar sus dudas bueno para los que no lo sepan yo tengo pues dos lugares que me van a encontrar es en Facebook por Antonio Betber allí siempre pongo novedades y tal y el otro Face es Antonio Bellerromagosa que es más personal es difícil entrar porque hay mucha gente y ya no ya me he pasado pero en el otro pues tuve un percance tuve que volver a empezar hace medio año y bueno ya tengo unos cuantos pero bueno por ahí me encuentran y el que no me encuentre pues que me busque exacto exacto eso ya estaría de ustedes y pues espero hayan aprendido algo espero a que tomen esta herramienta que como pueden ver es el común denominador de muchos artistas y que por algo se los dicen que es necesaria entonces yo fui Paco Martínez esto fue Solicito Estilista recuerden que la belleza la hacen ustedes y que por favor si están en Spotify ya es momento de que se vayan a YouTube nos vemos la próxima semana hasta luego un podcast creado por Alto Peinado ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.